bueno hola a todos este espero que estén muy bien ante todo verdad que todos estén muy bien y pues como pueden ver aquí en el videito que les estoy mostrando vamos a hacer un caballito de unicornio ahí yo ya hice los moldes créanme que me costó mucho dibujar el caballito pero pues si lo logré ya ustedes verán el resultado al final ahí como pueden ver cuando ustedes vayan a dibujar su caballito en las cajitas si alguna pieza si alguna parte del cartón está muy flojo se mueve mucho se dobla le podemos poner un pedazo de cartón con silicona así como yo se lo estoy poniendo para que la patita ya no quede muy floja y quede un poquito más maciza ahí yo usé cartón de leche ese cartón de leche trae tres capas yo le quité una capa y se quedó con dos capas para que quede como el cartón corrugado un poquito más flexible menos duro para que la piñata se pueda romper ahí como pueden ver miren el tamaño del de la tira de cartón que había alrededor del caballo este es el ancho el ancho varía mucho ustedes lo pueden poner de 20 digamos ese era de 20 y le quité dos centímetros a cada lado le corte dos centímetros a cada lado para la pestañita entonces ya me quedo de ancho ya con los ambos lados ya me quedo de ancho de 16 con la tijerita le vamos a cortar las pestañitas así como lo pueden ver se lo estoy mostrando las pestañitas de dos centímetros dos centímetros hacia adentro de cada lado ya me quedo de 14 de perdón de 16 de ancho este es un tip por si no quieren o sea si no quieren ocupar el cartón pueden ocupar el cartón corrugado para decorar sus piñatas pero para ahorrar un poquito pueden utilizar el mismo cartón así como yo lo estoy haciendo quitarle 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 como se puede ser la primera una capa de las tres capas que trae el cartón quitarle una capa que queden con las dos capas el lado del corrugado queda hacia adentro y la parte lisa queda hacia afuera así como lo están viendo en el videito y con mucha paciencia yo aquí lo estoy haciendo con silicón caliente pero ustedes también lo pueden hacer con silicón frío o con resistor pero pues si lo hacemos con silicón frío o resistor lleva un poquito más de tiempo para que seque así que pues yo les recomiendo mejor utilizar el silicón caliente verdad es más rápido seca más rápido y ahí vamos a ir pegando poniendo las pestañitas hacia adentro del molde de la figura verdad hacia adentro por toda la orillita respetando siempre respetando como te lo puedo decir la figura va siempre vamos a ir respetando la figura vamos a irnos por toda la orillita de la figura para que quede bien moldeadita y no quede el cartón uno adentro afuera otro hasta adentro otro hasta afuera no siempre tenemos que respetar la figura ir sobre la misma la misma línea y con mucho cuidado con mucha paciencia hay que ir haciéndolo como pueden ver miren como nos va quedando ya ir respetándolo queda muy bonito y hay que tener mucho cuidado cuando usemos la pistolita con silicón porque nos podemos quemar créanme que yo me quemé como unas tres cuatro veces pero pues poquito no mucho ahí ya les muestro como va quedando yo lo que hago este detengo mi cámara un rato para que no este no se alargue demasiado el video porque si lleva tiempo este hacer este las piñatas lleva mucho tiempo entonces le voy cortando yo al video le voy poniendo stop ya les voy mostrando como va avanzando y así sucesivamente hay que ir respetando así como ahí llevamos a la orilla de la patita tenemos que meter el esquineadito que va ahí va como que medio metido hacia adentro y va ovalada la patita va como medio ovaladita pues con paciencia como siempre les digo mucha paciencia ir haciendo estos tipos de moldes créanme que queda muy bonito muy 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 bonito queda bueno aquí como pueden ver ya terminé de poner todo el el rollito a nuestro caballito ahora vamos a doblar las pestañitas de arriba la vamos a doblar tantito hacia adentro no mucho que nos quede más o menos acostadita no bien doblado hacia hacia abajo un poquito nada más para cuando pongamos el otro molde arriba pegue muy bien así como ven en el video así le vamos a hacer tantito doblez hacia adentro ya que está así vamos a poner nuestro molde miren y lo vamos a ir con el silicón vamos a ir con el silicón pegándolo e ir metiendo poco a poquito bien las pestañitas gracias Aquí al momento de poner el silicón con el cartoncito hay que hacerlo rapidito porque como ustedes saben el silicón caliente se cae rápido. Entonces yo lo que hacía lo hacía lo más rápido posible, ¿verdad? Y como siempre le digo ir respetando, ¿verdad? La figura del caballito, ir respetando la figurita. O sea, en cada parte de que iba pegando con silicón, yo iba poniéndole también cinta adhesiva transparente. Puede ser por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo ahí tenía transparente, utilicé transparente para, este, ¿cómo le puedo decir? Para, este, ponerle un poquito más, este, que no se mueva tanto, pues, el cartón. Para que ayude a que no se mueva tanto. Y también la cinta nos ayuda a la hora de que, de que pongamos los dulcitos en el caballito, no, no se abra tan fácilmente, que quede macicito también. No le vamos a poner demasiada cinta, porque también si le ponemos demasiada cinta, nuestra piñata no se va a romper, ¿verdad? Entonces, hay que tratar lo menos posible de ponerle cinta. Nada más donde lo requiera, hay que ponerle cinta donde lo requiera. Donde ustedes vean que el silicón no quiere pegar o se está despegando muy rápido. O porque quieren avanzar más rápido, le pueden poner silicón para que apriete un poco en lo que se seca también. Y siempre, siempre respetando la figurita del caballito. Como pueden ver, yo aquí ya terminé de poner el otro molde al caballito. Ya le puse las cintas para que quede un poquito más resistente, no demasiada cinta, acuérdense, un poquito, para que nos quede más resistente. Miren qué bonito nos quedó, qué parejito nos quedó. Siempre y cuando respetemos siempre la figura del caballito. Ahí yo lo voy a decorar con papel crepe. Antes de todo, se me estaba pasando que hay que ponerle la piñata su lacito para poderla colgar. Y ahí les voy a mostrar cómo es que le voy a hacer sus orificios. Le vamos a hacer dos de cada lado. Uno antes de llegar a la pierna. Y otro más arribita. Así como lo pueden ustedes observar en el video. De ambos lados le vamos a hacer los hoyitos para pasar nuestra pitita, nuestro lacito. En la parte de arriba, por donde está la parte de la cabeza, también le vamos a hacer un hoyito. Y en la parte del lomo, antes de llegar a la colita, también le vamos a hacer otro hoyito. Vamos a agarrar nuestra pitita y la vamos a hacer doble para que quede bien macicita. Y lo vamos a meter por abajo. Y nos va a salir por enfrente. Así como ustedes pueden ver, me costó un poquito porque ahí había otro cartoncito que yo le había pegado, si se acuerdan. Pero este, por ahí tiene que salir la otra pitita. Entra por un lado y sale por el otro. Así. Como pueden ver, ahí ya salió de tanto a tanto hasta hacer el intento. Ahora metemos, por donde hicimos el hoyito del dulce, metemos y sacamos por el hoyito de arriba, donde les comenté que se les va a hacer un hoyito por donde está la cabecita. Por ahí vamos a sacar. Miren. Ahí sacamos la pitita. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Rompemos. Metemos en el hoyito de ahí y luego sacamos por el hoyito de arriba. El hoyito donde le hicimos los dulces, ese nos va a ayudar bastante a poder mover la pitita dentro de la piñata. Como pueden ver, miren, ya quedó. Y las dos pititas salieron por el mismo hoyito. Miren. Le hacemos un nudito. Lo amarramos bien. Y lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás. Metemos la pitita por un lado, sale por el otro. Y lo metemos hacia el hoyito de arriba. No sé si me estoy explicando muy bien, pero créanme que si ven el video me van a entender de lo que les estoy diciendo. Yo les pido mucha comprensión, ¿verdad? Porque créanme que no es fácil estar grabando y a la misma vez estar haciendo una piñata y estar checando de que salga en la cámara, para que no moverlo tanto, para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí ya nos quedó. Miren, miren, miren cómo nos queda ya amarradito. Ya viene este... Ya que no se tambara ni para un lado ni para el otro. Queda muy bien, muy bonito. Ahora vamos a ocupar engrudo. Si se dan cuenta, este engrudo es un poquito como aguadito, pastosito. Ese nos va a ayudar para empapelar nuestro unicornio. Nada más le vamos a poner papel en todo el lomo, en toda la orilla donde pusimos el cartón corrugado. Ahí vamos a ir poniendo todo el papel. Yo aquí estoy usando papel reciclado. Ojalá que ya no ocupé. Ojalá que ya no ocupó. Esa misma estoy ocupando para nuestra piñata. Nada más con una sola es suficiente. Con una sola hojita en cada lado. En cada lado es necesario ponerle demasiada hoja en una. O sea, dos, tres capas en una. No. Con una capa es suficiente en cada parte del caballito. Nada más para amacizar que no se rompa tan fácilmente. Y caigan los dulces a la primera. Porque hay piñatas tan aguadas, tan aguadas. Que nada más echar los dulces, créanme que se caen todas las esparramas. No sirve. Y eso nos va a ayudar bastante. Su engrudo debe estar un poquito así, como les vuelvo a decir, pastosito. Como atolito. Pero un poquito más espesito que el atol. Así tiene que estar nuestro engrudo para poder empapelar nuestra piñata. Y como les vuelvo a repetir, ténganme mucha paciencia, por favor. Créanme que no es fácil, no es fácil grabar al mismo tiempo. Y estar pendiente de que no se te mueva la cámara. De que esté bien enfocada la piñata. Para que ustedes puedan ver el proceso, ¿verdad? De cómo hacer la piñatita. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes vean cómo se puede realizar una piñata. Muy fácil de hacer. Que ustedes mismos lo pueden hacer. Y lo importante de esto es que ustedes vean, pues, cómo es que se hace. Y créanme que sí es un poquito difícil. Pero pues, todo lo que hago, lo hago de corazón, ¿verdad? Porque me gustan, me encantan las manualidades. Y me gusta compartir. Yo no soy una experta haciendo piñatas, créanme. Pero pues, con mucha experiencia, ¿verdad? Y estar haciendo y haciendo, vamos aprendiendo. Dice que echándose a perder, se aprende. No es cierto. Pero sí hay que practicar bastante, ¿verdad? Para que las piñatitas no salgan bonito. Yo les aconsejo que si quieren empezar con el negocio de las piñatas. Empiecen haciendo piñatas pequeñitas. De cartón. Pequeñas, no muy grandes. Para que ahí vayan practicando, ¿verdad? Cómo hacer las piñatas. Y ya más. Créan, que tengan un negocio de la creación. Entonces, lo hago. Gracias. Bueno, ahí como pueden ver ya acabé de empapelar, le puse también en la parte donde van las pititas de afuera también ahí le puse papel para que no se nos mueva tanto esas pititas, no se nos vaya a mover demasiado. Ahí empecé a decorar, miren ustedes. Qué bonita se ve la decoración. Este, aquí no entiendo, no sé qué fue lo que pasó, pero no salió la parte de donde corto el papel crepé y lo empiezo a pegar en las patitas. Hay que empezar pegando en las patitas de abajo hacia arriba, no sale la parte tampoco del, donde pongo el foamy abrillantado. Creo que subí mal el video, pero pues, esta vamos a ver, ¿verdad? Aquí ya voy, este, les estoy mostrando cómo es que ya voy, este, avanzando con el papel crepé, ya en la parte de arriba, en la pancita, en el cuerpo. Ya voy poniendo el papel crepé. Este hay que ponerlo más, lo más derechito que se pueda, el papel crepé, para que no nos quede chueco. Y para poder pegar, yo estoy utilizando el engrudo, pero el engrudo ya tiene que estar bien pastoso, bien durito. Ya, ya tipo masa, así cuando la masa, que no se te caiga ya, vamos a saber que el engrudo ya está listo para decorar con papel crepé o con papel china. Cuando nuestro engrudo ya esté bien duro, que ya no se nos caiga el engrudo de la cuchara, que cueste ya que caiga de la cuchara, es cuando ya está listo nuestro engrudo. Porque si el engrudo todavía se cae a la cuchara, quiere decir que todavía no está listo. Y bueno, aquí ya les estoy mostrando como quedó ya esa parte, esa parte, nos falta esa otra parte. Igual vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar de cuaderno de abajo hacia arriba, vamos a terminar de donde empiezan las patitas. Y vamos a empezar igual a pegar nuestro engrudo, que esté, miren, si se dan cuenta, está bien, bien durito el engrudo, que esté bien durito para que nuestro papel crepé o nuestro papel china no se nos humedezca demasiado y no se despegue tan fácilmente. El engrudo debe estar bien durito porque eso nos va a ayudar a que nuestro decorado no se caiga y no se humedezca tanto. Gracias. 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 dejamos al final y te vamos a enfocar más en terminar nuestro unicornio nuestro caballito Gracias por ver el video 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 Ahí yo hice ¡Suscríbete ¡Suscríbete